hola a todos bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo un vídeo súper 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 cortito pero una noticia que no podía dejar de esperar y es que ya soy una influencer amazon te lo cuento en este vídeo bueno ya soy una influencer amazon y dirás esto qué es bueno esto no quiere decir que yo ahora me vaya a poner como loca a comprar un montón de productos de amazon que os juro que a veces me pasa no sé si a vosotros no pero desde que este año compramos más online yo siempre he comprado online no he tenido nunca miedo ni esto como personas que a lo mejor pues no me fío de más no yo he sido siempre muy confiada para las compras online pero es cierto que el salir pues te da la opción de tocar probarte no sé incluso ropa no por ejemplo pero este último año bueno pues yo he sido una de las que me subido al carro totalmente digital también como clienta y bueno pues la verdad es que compro muchísimo muchísimo en amazon yo ya soy afiliada de amazon recuerdo desde hace por lo menos cuatro o cinco años sí que tuve una época si no sabéis lo que es ser afiliado de amazon simplemente a mí al amazon de cada producto me proporciona un link entonces imagínate que yo por ejemplo hago este vídeo y te muestro pues no sé un labial y te digo pues mira este este labial me lo he comprado aquí te paso el link de donde yo lo he comprado pues como trabajo una influencia normal y entonces tú vas a entrar a amazon vas a comprar ese labial y a mí me van a pagar una pequeñita comisión ya sabéis os he explicado muchas veces que cuando yo encontré essence dije si amazon me paga una pequeñita comisión y essence me paga una gran comisión creo que hay determinados productos todos los productos que tengáis pues evidentemente el sistema es el mismo es como un sistema de afiliación entonces por eso dije esto se acabó y la verdad es que para ganar dinero como afiliada de amazon tienes que dedicarle mucho tiempo o sea tú piensa que amazon pueda ser como tu tienda pero tienes que dedicarle mucho mucho tiempo tienes que tener un sitio donde tú vayas poniendo pues todos esos productos recomendados y más y yo sinceramente pues no en ese momento no lo vi pero ahora amazon y no ahora hace ya tiempo lo que pasa es que bueno yo tampoco le había dado más importancia lo que tiene es el programa amazon influencer que simplemente es un espacio o sea en esto que yo antes pues un poco como que tenía que buscarme la vida para decirte dónde podrías encontrar ese link o demás ahora lo que tiene es que nos proporciona un espacio para poner como una pequeña tiendecita nuestra en donde nosotros ya podemos subir esos productos que nos gustan que recomendamos y demás entonces hago este vídeo un poco como presentación y aunque deciros que esto realmente nunca está terminado porque si yo mañana no sé compro un producto y me gusta lo voy a poner ahí porque si me gusta lo voy a recomendar sí que le he empezado con unas cuantas categorías vale para que veáis un poquito de que de qué va a ir no lo primero que he puesto es la categoría de libros porque yo creo que es uno de los productos que yo más consumo ya sabéis que siempre 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 cuando bueno pues tienes esta profesión como la mía nunca debes dejar de formarte y ahí en amazon podemos encontrar los libros de los mejores tanto de network marketing de liderazgo bueno ya sabéis echado un vistazo a la categoría y veis que bueno pues para mí son los libros que más me han ayudado y los súper recomendados también he puesto otra categoría de beauty porque bueno ya sabéis que yo cosmética maquillaje y demás tengo mi propia firma no la que con la que trabajo pero hay muchos productos como por ejemplo estos spas que me encantan para para el rostro que te hidratan no que es como vapor muchos productos que podemos pues por ejemplo también ser un para las pestañas en fin cosas que yo voy utilizando que está relacionado con él con el mundo beauty pero bueno pues los compro en amazon así es que productos que vaya probando pues para nuestro cuidado personal beauty demás que me parezcan interesantes también los pondré en esta categoría de beauty he creado también otra de papelería porque nos encanta además sobre todo aunque seamos muy tecnológicas ese cuaderno chulo ese bolis chulo esa agenda chula esa ese planificador no todo eso al final yo soy muy soy consumidora súper consumidora de amazon en esos puntos de hecho hasta para bueno pues para el equipo a lo mejor para sorteos del equipo también tiro mucho de ahí entonces cositas que me van gustando las iré y que nos puedan ayudar y hacer más fácil nuestro trabajo de producto para ser más productivos y ser más organizadas también lo pondré en esa categoría he creado otra categoría como mis herramientas de trabajo porque me parece que es imprescindible el portátil con el que trabajo el móvil con el que trabajo bueno en fin cosas que a mí me son pues el altillo yo que sé cualquier chorrada incluso que yo voy comprando pero que me gusta pues también son además me parece muy bonita esta categoría me parece imprescindible porque es a veces vas a comenzar un negocio digital y dices y que necesito no pues ahí tengo un poco todo lo que lo que yo utilizo diariamente para llevar a cabo mi negocio para grabar vídeos si entras ya sabéis que pues igual trabajos de casa yo hago youtube pero aunque no haga youtube pues para tus stories no sé aros de luz por ejemplo que en el que estoy grabando ahora mismo es un aro de luz grande más profesional luego he puesto otro también que es pequeñito con usb para portátil pues por ejemplo la cámara con la que estoy grabando este vídeo en fin todo lo que yo utilizo micrófono a veces me lo pongo para los podcast para los vídeos no tanto pero bueno todos los productos que yo tengo que me son imprescindibles para grabar vídeos también os lo dejo en esa categoría lo que yo necesito iré añadiendo también pues según vaya ampliando todas esas herramientas para para grabar un buen vídeo y por último he creado una categoría de todos los productos de mis gatos porque ya sabéis que cuando trabajamos nuestra marca personal bueno pues es que mi gato son míos forman parte de mi vida y de hecho tienen muchos más likes que yo cuando aparecen en mis en mis redes sociales y además me encanta todo lo que tiene amazon para gatos y tiene cosas que están súper bien de precio y genial entonces también os he dejado ahí unas cuantas cositas para las amantes de los gatos para personas que os identifiquéis conmigo como súper amantes de los gatos pues que podáis también ahí echar un vistazo de bueno pues todo lo que yo he comprado y que mis gatos están como yo encantados con ellos y nada más esto es todo sólo quería haceros esta pequeña presentación de mi nueva tienda amazon influencer y también quiero decirte que yo puedo recomendar cualquier 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 producto que esté en amazon entonces si echas de menos algún producto o te apetece recomendarme algún producto pues yo lo puedo probar e incluirlo perfectamente en la tienda así es que nada más espero que os haya gustado ya sabéis no os olvidéis de suscribiros al canal y compartir este vídeo si crees que pueda serle útil a alguien más nos vemos en el siguiente vídeo chao dónde vas no se te olvide suscribirte al canal que te veo